Hemos invitado a esta conferencia, primero para expresar desde el Palacio a todo el pueblo boliviano, desearles que el próximo año sea un año de muchas realizaciones, que nuestros sueños se cumplan, no solamente en la familia pequeña, no solamente en los municipios, en los departamentos, sino en toda Bolivia. Hicimos una pequeña evaluación de la gestión de este año con el gabinete. Estamos muy contentos de los resultados en lo político, en lo económico, en lo social, aunque siempre hay nuevas preocupaciones. Por ejemplo, las preocupaciones sobre la rebaja del costo del barril de petróleo. Quiero decirles, después de algunas consultas, no tenemos mucho miedo, vamos a garantizar mayor inversión, especialmente en el tema productivo. Los equipos de trabajo plantearán cómo enfrentar esta situación económica que viene desde los otros continentes. Pero, decía, los resultados en lo político, las elecciones que pasaron bien en las nuevas elecciones, es el pueblo boliviano el más democrático, que más o cerca del 90% de participación en las elecciones, eso demuestra que es un país democrático. El económico, somos uno de los países con mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe, se demuestra que el manejo económico, las inversiones, están bien orientadas, pero no es suficiente. Para eso habrá un debate permanente con los distintos movimientos sociales, pero también con nuestras autoridades, sean autoridades de gobiernos departamentales, como también las regiones, especialmente las alcaldías. Y lo social, literalmente, nuevamente, la permanente reducción de la extrema pobreza nos permite cómo mejorar las políticas sociales. Nos han sorprendido los nuevos datos de organismos internacionales, que por lo menos unos dos millones de bolivianos y bolivianos subieron a la clase media. Y a simple vista, en las áreas rurales se ven algunos hermanos ya mejorando sus domicilios, ya no hay muchas casas de paja ni adobe, si no son de ladrillo, como también de teja o de calamina. A veces, con programas sociales, como la vivienda social, pero también el esfuerzo mismo de las familias. Cualquier extranjero, cuando pasa por Bolivia, si hace tiempo este extranjero había visitado Bolivia, comenta que Bolivia empezó a cambiar en los últimos años. Y podemos comentar los distintos programas sociales. Lo que nos preocupa, por ahora, nuevamente, es las inundaciones, la pérdida de vidas, por ejemplo, en el río Chapare, en Puerto Tocopilla. Pero también siento que es la irresponsabilidad de algunos hermanos que en las embarcaciones cargan demasiados pasajeros. Y eso trae esta clase de problemas. Por eso, hermanas y hermanos, me pedí esta pequeña conferencia para felicitar a nombre del gobierno nacional a todo el pueblo boliviano, por su acompañamiento, por su compromiso por Bolivia, y quisiéramos, no solamente con los distintos sectores sociales, sino también con las distintas tendencias políticas, respetando nuestros principios, cómo trabajar de manera conjunta por Bolivia. Estos hechos históricos que vive Bolivia son para toda la vida. Y cómo mejorar de manera conjunta. Cuando hay compromiso por Bolivia, se terminan las confrontaciones. Cuando hay compromiso por el pueblo boliviano, se acaban las diferencias, tal vez ideológicas inclusive, sino con la manera conjunta, implementar programas que permitan seguir avanzando para mejorar la situación económica, social de Bolivia. Es un llamado que hago a todos y a todos. En el próximo año, el nuevo año, 2015, trabajar por nuestra querida Bolivia. Algo que pueda garantizar al pueblo boliviano. Respetando nuestra constitución, no ser flojo, no ser mentiroso, ni ser ladrón. A las nuevas generaciones con mucha... con mucha... o con pequeña experiencia, puedo decirles. Algún ser humano, si quiere ser respetado en la vida, pues, cómo recuperar estos tres valores. No robar, no mentir, ni ser flojo. Que ha sido tan importante en la vida para cualquier ser humano. Estos valores que nos dejaron nuestros antepasados me permitió hacer algo por Bolivia. Ustedes saben, hermano de la prensa, no es sencillo ganar las elecciones. Y la verdad, muy contento, feliz, porque tengo cinco años más para trabajar por Bolivia. Pero hay... empezar el próximo año acompañado por el pueblo boliviano. El pueblo boliviano está organizado por los movimientos sociales, por las distintas fuerzas políticas. Una vez que terminen las elecciones, entiendo perfectamente, en las elecciones, evidentemente, hay programas, hay propuestas. Cada uno defiende sus principios, su programa, y termina las elecciones, deberíamos trabajar de manera conjunta para toda nuestra querida Bolivia. Normalmente, desear mucha suerte, muchas felicidades a todos los pueblos bolivianos. Si tienen alguna pregunta, a mí es la prensa. Presidente, muy buenos días. Respecto al precio del petróleo, ¿cuáles son las medidas que se va a asumir desde Bolivia? Ya era el presidente Nicolás Maduro echaba la culpa nuevamente a Estados Unidos de esta caída del precio del petróleo. Gracias. En este momento, va a tener una reunión con el presidente de YPFB, pero también con el presidente interino, compañero Carlos Villega, mañana se ausenta de Bolivia por razón de salud. Deseo que rápidamente pueda retornar de este tratamiento de salud. Me ha dolido, estamos preocupados, estamos cooperando con nuestro presidente de YPFB y vamos a debatirles en tema de Educarreos cómo podríamos hacer que el presidente interino será el Guillermo Achar, que se va a quedar interinamente durante su tratamiento y lamento mucho que algún medio de comunicación decía que estaría escapando de los procesos de la corrupción. Me respeto, mi admiración al presidente Carlos Villegas. Nos ha garantizado honestidad, trabajo compromiso por Bolivia y duele cuando se presentan temas de salud, no solamente por Carlos Villegas sino una temporada que lo comentar es tal vez por mucho trabajo, casi cada semana tenía un ministro en la clínica. Claro, acá se trabaja y se trabaja, no contamos los tiempos ni las horas si no es esfuerzo por compromiso. ahora entiendo que es tan importante cuidar la salud a veces por mucho trabajo quien sabe no cuidamos la salud y por eso toda nuestra solidaridad y todo el acompañamiento para su tratamiento del compañero Carlos Villegas por lo menos para saber exactamente por lo menos un mes se va a ausentar y vamos a tener una reunión con el presidente compañero Álvaro García Linera está en permanente contacto con el sector agropecuario lo que en corto tiempo podemos mejorar es la producción agropecuaria no solamente para garantizar el mercado interno sino para su exportación correspondiente cómo esta caída del precio del petróleo compensar con otras exportaciones pero también ampliando el mercado interno yo tengo reunión el día de mañana con algunos presidentes en Brasil aprovechando la posesión de la presidenta Dilma vamos a acompañarlo mañana estoy en Brasilia y vamos a ver cómo de manera conjunta podemos trabajar ampliar el mercado regional pero la gran ventaja que tiene Bolivia es el colchón financiero nuestras reservas internacionales y como no solamente claro prioridad de inversión en temas productivos pero también en temas de obras sociales ese va a crear mayor movimiento económico pero también va a crear mayor fuente de trabajo de esta manera estamos planificando la inversión para este año o para el próximo año perdón no debería asustarnos como algunos tratan de de crear cierta cierto miedo al pueblo boliviano somos un estado fuerte un pueblo fuerte y mucho va a depender las inversiones planificadas según algunos expertos nacionales e internacionales este año no creo que nos afecte mucho el problema puede ser el próximo año repito conversando con algún experto no soy experto pero si este año hacemos buena inversión en temas productivos así como el agropecuario u otros rubros y también en temas de infraestructura quien sabe el próximo año no podemos sentir y va a seguir calculando término medio el barril de petróleo va a parar entre 60 dólares no creo que llegue a 30 20 ni a 40 dudo también estamos escuchando algunas voces por ejemplo de Argelia de otros países no como regularizar el precio de petróleo evidentemente son acciones que toma algunas potencias con intereses netamente geopolíticos es una lucha es una lucha internacional de cómo controlar el mercado su derecho y frente a esa situación también nosotros debemos estar preparados Presidente buenos días tengo tres consultas por favor uno respecto a lo que es la organización del Dakar se tenía previsto que se pueda dar la posibilidad de que se declare feriado el tercer día del Dakar eso ya es el tercer día del Dakar que va a pasar por Bolivia que sería el 12 de enero y cae justamente el lunes se ha previsto esto Presidente ¿será posible que se declare feriado nacional o cómo qué acción se va a tomar el otro tema Presidente respecto a la situación del Ministro de Salud Calvín Montes hay varias voces que cuestionaban la actitud pese a la a la existencia del Ministro que trataba de precautelar la salud de la población ¿se ha tomado alguna decisión acá en gabinete Presidente? y el otro tema por favor respecto a la demanda marítima hace unos días el ex Presidente Mesa había dado información de que Chile habría negado la posibilidad de una posible mediación entre organismos internacionales como la Celag y la UNASUR ¿mediación? sí la mediación de la Celag y la UNASUR en el conflicto con Chile ¿en qué medidas iba a plantear esta mediación el Presidente por favor si me puede aclarar muchas gracias el Dakar está garantizado espero no equivocarme creo sábado domingo lunes he pedido al Ministro de Trabajo que el lunes se pueda declarar feriado para que todo el pueblo volviendo pueda participar no queremos hacer daño a nadie hay tantas formas también de compensar en el sector privado en especial pero sí es nuestra obligación también fomentar el turismo interno eso está casi decidido no son los tres días sino un día sería el día lunes cuando el Dakar se despida por Bolivia tema Ministro de Salud es Ministro está ratificado es Ministro de mucha confianza si bien no tomé en cuenta algunas normas legales pero para prevenir ¿no? creo que dijo una verdad a ver seamos sinceros ¿qué decía el señor Cusi? que Evo me está matando que Álvaro me está matando que el gobierno estaba matando cuando no su enfermedad me está matando yo creo que el Ministro de Salud para aclarar esa situación de manera documentada informó lamento mucho que hay un tema legal pero sí también es para una cuestión de prevención ustedes revisen y hoy he escuchado los dos trabajadores de salud no sabían iba a ser contagiados es una forma de prevenir algunas normas habría que estudiarlos con mucha profundidad porque más importante es la prevención que la curación en el tema de salud el tema del mar saludamos cualquier organismo internacional si quieren mediar participar resolver sin cambiar nuestra posición que el pueblo boliviano ha decidido se va a volver al mar con soberanía eso no se revisa si algún organismo internacional o algunos presidentes como también me expresó varios presidentes a mí nosotros podemos hacer las gestiones ningún problema abierto las gestiones porque el tema del mar no solamente es para una cuestión de orgullo del boliviano sino volver que Bolivia que es corazón de Sudamérica vuelva al océano pacífico con soberanía esa es la mejor forma de integración quienes no quieren reconocer pues no son parte de la integración de nuestros pueblos y de nuestras naciones y si ya repito algún organismo quiere estar al medio bienvenido para la solución y de esta manera se repare un daño histórico gracias señor presidente buenos días de Andén Digital Fernando Fernández señor presidente dos consultas la primera nuevamente asume el mando de nuestro país el estado plurinacional en enero podríamos conocer la metodología que va a emprender en esta gestión justamente y la segunda consulta señor presidente ¿qué sufre? la metodología de trabajo se va a continuar a hablar de algunos cambios en el trabajo que va a realizar como presidente de nuestro país y la segunda señor presidente en relación al gabinete ministerial habrán algunos cambios habrá una reestructuración dos consultas presidente gracias no pues ya dije sobre los cambios eso verán el 23 de enero por supuesto va a haber cambios todavía no estoy evaluando el trabajo pero sí también otros compañeros necesitan oportunidad para aportar por este proceso y para el desarrollo de nuestra querida Bolivia sí presidente muy buenos días hay una información preliminar señor presidente sobre la presencia del empresario peruano Martín Belaunde probablemente con procesos de presuntos hechos de corrupción en el Perú en el gobierno de Ollanta Humala ¿tiene algún conocimiento al respecto cuál es la decisión de Bolivia? segunda consulta presidente en relación a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Brasil ¿cuál van a ser los cambios para el próximo año presidente? gracias sobre la primera pregunta solo me informé por los medios de comunicación que estaría pidiendo a sido un asesor del presidente Ollanta un expresidente no tengo ninguna información con el compañero del canciller estuvo reunido hasta ese momento porque eso tiene que pasar por las cancillerías hay algún pedido revisa analizan pero no tengo ninguna información sobre eso es una información periodística hasta ese momento segundo ¿quiénes estamos en palacio en esta administración del pueblo boliviano venimos de la cultura del diálogo y nuestro deseo es tener relaciones diplomáticas con todo el mundo por eso decía en la próxima gestión quisiéramos abrir por lo menos una embajada en África y en otros continentes tenemos la misma lucha histórica con África y Sudamérica o Latinoamérica todos hemos sido víctimas de los distintos imperios los sistemas de dominación y todavía en algunos países sigue el saqueo económico y quisimos compartir nuestras experiencias de trabajo por nuestros pueblos también nos piden muchos países estuve recibiendo al embajador de Nueva Zelandia quiere abrir su embajada acá que mejor todavía es toda una política con Estados Unidos ¿por qué no? hermano David Chocavanka nuestro canciller había pedido que hay una reunión de alto nivel entre Bolivia y Estados Unidos no está descartado no porque Cuba restablece las relaciones de siempre nos estamos planteando siempre ha sido ese deseo que tiene Bolivia con Brasil tenemos buenas relaciones no 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 hay por qué dudar y si a algunos amigos de la prensa escuché sus comentarios claro antes con el compañero Lula permanentemente nos visitábamos esas visitas no ha habido pero si hay reuniones aprovechando las cumbres de jefe de estado con la compañera Dilma y no tenemos por qué aislarnos en la región nuestro respeto nuestra admiración a dos mujeres presidentas o tres no pero especialmente a Argentina y con con Brasil estamos en permanente contacto no cuando se presentan algunos problemas en las fronteras algunos problemas ustedes saben que tenemos vendemos gas a veces comunicamos a presidente a presidente para ver el tema del precio el tema de la deuda misma tratamos de cómo hay que librar la balanza comercial entonces es un trabajo conjunto claro tenemos la obligación de cómo mejorar las relaciones con Estados Unidos y eso está a manos de la cancillería señor presidente muy buenos días doctor Hugo Rojas para Bolivisión dos consultas breves cómo evalúa la economía del pueblo boliviano cómo evalúa la economía suya de pronto para conocer también la experiencia del primer mandatario en tema económico y el tema del incremento salarial para el 2015 se dice que no se va a dar está esto en tela de juicio y para cerrar el tema del Papa qué avance se tiene va a llegar no va a llegar cuando nos visita de pronto la gente tiene también el entusiasmo bueno el primer tema hace momento comentamos el segundo tema perdón el segundo tema el tema del Papa y el tema del incremento salarial incremento salarial y solo quiero decirles el incremento salarial siempre va a ser por encima de la tasa de inflación hoy día no estamos discutiendo lamento mucho esta inscripción de candidatos candidatos nos ha perjudicado bastante tercero no tenemos última comunicación del personal del Papa Francisco oportunamente comunicaremos ¿hay alguien más? sí presidente buenos días ayer usted hacía una recomendación en su visita al Iquimuni en el sentido de que una alerta que no se va a nacionalizar los vehículos indocumentados hay precisamente varios en esa región y en otros sectores ¿qué acciones concretas se van a tomar el año que viene para parar esto presidente? a mí me ha sorprendido yo tenía información que en el norte paseño hay muchos carros indocumentados cuando ya dije no vamos a nacionalizar está decidido eso el pueblo la gente me aplaudió el pueblo quiere cuidar su economía porque el contrabando hace mucho daño y no va a haber nacionalización dijimos durante la campaña pero recordemos algunos candidatos a la derecha nuestros opositores decían vamos a nacionalizar empresarios todavía nosotros somos responsables no porque es un año electoral estamos cerca a las elecciones podemos decir que vamos a nacionalizar dijimos no vamos a nacionalizar pasados a las elecciones seguimos diciendo no vamos a no se van a nacionalizar esa es una forma de cómo cuidar la economía nacional también me acuerdo faltaron dos semanas unos doscientos personas en Chaparra nos bloqueó en Sinovata que eran compañeros que estaban asentados dentro del parque Carrasco dijimos no vamos a reconocer pasó la elección seguimos diciendo no vamos a reconocer así hemos entrado a erradicar en el parque Carrasco son políticas de estado políticas del pueblo donde no se retrocede y no vamos a cambiar lamento mucho algunos hermanos sabiendo que no se va a nacionalizar compran autos indocumentados me duele pero no podemos cometer un error ahora lo que nunca es nuestra obligación cuidar la economía nacional si presidente buenos días una consulta para las proyecciones del dos mil quince cuál será el primer trabajo del nuevo gobierno que se va a realizar en la próxima gestión bueno como siempre poniendo nuestra experiencia de nueve años de presidente y gobierno para el bien de todo el pueblo boliviano nuestra tarea siempre es inspirados en la lucha en la conciencia del pueblo nuevas políticas sociales para seguir reduciendo la pobreza esa es una de las tareas felizmente hemos llegado donde nunca ha llegado ni ministros ni viceministros entiendo también de ahí algunos sectores ya tienen mucha ambición muchas expectativas pero debatimos para acordarlas el próximo año vamos a arrancar una vez tomada posesión para convertir dos departamentos como modelo de departamentos Tarija porque tiene muchos recursos económicos pero para eso tenemos que ganar las elecciones elecciones del gobierno departamental y municipales y cuando son autoridades de confianza se planifica se invierte y Pando Pando tiene 100 mil habitantes Pando quisiéramos dejar en 5 años a todos todas con servicios básicos y no estamos lejos tenemos que hacer una nueva matriz productiva a Pando vamos a integrar a toda Bolivia con camino carretero pavimentado y además de eso el único departamento que no llega al CIN es a Pando ya tenemos planificado y saben los pandinos a eso se deben también los resultados yo soy muy optimista que los gobiernos departamentales acompañarán a estos planes que tenemos a nivel nacional y la otra tarea siempre bueno ahí podemos tener diferencias con algunos de ustedes como sistemáticamente achicar estas profundas asimetrías de familia a familia esa es la otra tarea esa es también la lucha contra la contra la pobreza si bien seguimos ganando las elecciones justamente por estas políticas sociales habrán algunos compañeros algunas compañeras algunos de sus compatriotas como un 35 38% no comparten pero más del 60% ven tienen ojos por eso ven tienen oídos se escuchan y participan en este proceso de profundos cambios en Bolivia felicidades muchas gracias 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 gracias